Buenas alabarte Jehová y cantar salvos a tu nombre Buenas alabarte Jehová y cantar salvos a tu nombre Anunciar por la mañana su misericordia y su fidelidad de noche Y quien es el que vive, Jesucristo es el que vive Y quien es el que salva, Jesucristo es el que salva Y quien es el que salva, Jesucristo es el que salva Y quien es el que viene, Jesucristo es el que viene Pero quienes lo esperamos, nosotros los cristianos Y a su nombre, Gloria 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 Anunciar por la mañana su misericordia y su fidelidad de noche Anunciar por la mañana su misericordia y su fidelidad de noche Bueno es alabarte Jehová y cantar salmos a tu nombre Que bueno es alabarte Jehová y cantar salmos a tu nombre Anunciar por la mañana su misericordia y su fidelidad de noche Anunciar por la mañana su misericordia y su fidelidad de noche Y quien es el que vive, Jesucristo es el que vive Y quien es el que salva, Jesucristo es el que salva Y quien es el que salva, Jesucristo es el que salva Y quien es el que viene, Jesucristo es el que viene Pero quienes lo esperamos, nosotros los cristianos Cantan los pajarillos cuando comienza el amanecer Con su bonito canto, Padre bendito por tu poder Cantan los pajarillos cuando comience el amanecer Con su bonito canto, Padre bendito por tu poder Cantan y cantan con alegría Cantan y cantan con alegría Ellos le cantan a Cristo porque le ha dado sabiduría Ellos le cantan a Cristo porque le ha dado sabiduría Oh fuego ven, ven, ven Oh fuego ven, oh fuego ven Oh fuego ven, enciende la congregación Enciende hoy mi corazón Oh fuego ven, oh fuego ven ¡Gracias! ¡Gracias!